Clara a veces me pregunta si sueño. Por supuesto que sueño, le digo. Todo el mundo sueña. Pero ¿con qué sueñas? me pregunta. Con lo mismo que sueña todo el mundo, le digo. Sueño sobre adónde voy. Siempre se ríe de eso. Pero no vas a ninguna parte. Solo estás dando vueltas. Eso no es cierto. Ya no lo es. Tengo un nuevo destino. Mi viaje es el mismo que el tuyo. El mismo que el de cualquiera. Me ha costado tantos años, tantas vidas. Pero por fin sé a dónde voy. A donde siempre he estado yendo. A casa. Por el camino más largo. A que te dios es un poquito más largo. Gab ü liso. Tenemos másaa la marcada. Olimpo port Kimala. Ha sido aconsequible to places de no escuela. Mira y en mic waste party. Conta Cable estos años. I Tiger России. Y ahora sí ha seedawa'